Hola, soy Rafael Riqueni y me gustaría presentaros las nuevas sevillanas que he compuesto para la Bienal de Flamenco de Sevilla. Así como emplazaros para bailarlas en cualquier parte del mundo o el 4 de septiembre en el Parque de María Luisa. Y ya quiero dejaros con los maestros Antonio Canales y María Moreno que os van a enseñar la coreografía. Música Queridos amigos, soy Antonio Canales y os vamos a presentar el próximo Flash Mob que vamos a hacer para la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020, que va a consistir en una sevillana, que es el baile más típico de nuestra ciudad y el palo de flamenco más tocado, cantado y bailado en el mundo entero. Vamos a tener el placer de musicalmente tener al gran amigo y maestro Rafael Riqueni. Y en el baile en esta ocasión a María Moreno, una gran bailadora de Cádiz que aquí os la presento. Bueno, vamos a hacer una sevillana típica, muy sevillana, pero con el acento más aflamencado. Y la novedad es que en la respiración de cada sevillana hemos montado unas posiciones y unos arabescos para que nos podáis seguir y las podáis bailar con nosotros. Y os los vamos a mostrar, ¿vale? El primero sería aquí, abrimos, colocación y posición. El segundo estaríamos aquí, abrimos el abrazo derecho y un lado E y colocación para bailar. Y el tercero, subimos el brazo izquierdo, un flamenco, ahí. Primero me separo. Y... Bueno, y ahora os vamos a mostrar las cuatro sevillanas para invitaros a que vengáis a bailar con nosotros el día 4 de septiembre para inaugurar nuestra próxima Bienal de Flamenco de Sevilla 2020 como se merece. Os esperamos. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.